Hola super amigos y super suscriptores del mundo, bienvenidos a un nuevo juego para el canal. En este caso vamos a jugar a Cuphead Lite. Sí, es la versión Lite. Es la versión Lite porque claro, es la que ocupa menos espacio. Y bueno, te estarás preguntando que como puñetas estoy jugando a Cuphead, que es un juego de PC en Android. Pues la verdad no lo sé. Me han pasado el enlace para jugarlo y he dicho, venga voy a probarlo porque es un juego que supone un reto. Así que vamos allá, que seguramente me voy a terminar cabreando un montón. Vamos allá, vamos, vamos, vamos. A ver, a ver. Que me vienen aquí los bichos estos y me los cargo. Venga, venga, venid, venid. A ver. ¿Qué más bichos? Cuidado, cuidado. ¡Eh! ¿Pero cómo me has podido dar? Eso es trampa, eso es trampa. Madre mía, me los reviento, me los reviento disparando en el dedo, en el dedo flácido. Disparo cosas con el dedo flácido. A ver, esto vendría siendo ya un plataformero a los Super Mario Bros. Pero en este juego hay que tener cuidado porque aquí es que literalmente todo te mata. Amorfos, algunos son amor... ¿Cómo me he muerto ahí? ¿Cómo me he muerto ahí? Vale, creo que me los estoy cargando a todos porque no les estoy dando tiempo a que aparezcan. Que te mueras, que te mueras ya. Venga. Apartar, apartar. Escoria, sois escoria débil. Hijo de perra. ¿Eh? Vale, si lo rosa, si agarro lo rosa, puedo conseguir un ataque especial. Si agarro lo rosa. ¿No? Veamos. A ver. Sí, ya tengo otro ataque. Súper rosa. Quita, bicho. Por Dios. Lo bueno es el disparo automático. Así no tengo que estar partiéndome el dedo. Disparando. ¡No! Me he caído. Pero si es que no se ve. No se ve. A ver, a ver, a ver. Muérete, bicho. Quita, bicho. ¡No! ¡No! ¡Tío! No me voy a poder pasar esta mierda, macho. Es complicado. Ya está, lo he matado. Ah, maldita sea. No tengo otro ataque especial. Quita, bicho. Vale, vale. Esto... Eh, maldita sea. No me deja disparar. Hacer un super ataque. Nos caemos, nos matamos y nos hacemos mierda. Y... ¡Hostia! ¿Qué es este bicho? ¡No, no! ¡Bésame! ¡Bésame! Ya está, ya le mataron. ¡Hala! ¡Venga, tío! Tengo que empezar desde el principio. Venga, esto es injusto. Esto es injusto. Esta mierda hace trampas. ¡No veo nada! ¡Oh! Este es el último intento. Es el maldito último intento. Que me está ya hinchando bastante. Las pelotas. A ver, a ver. Vamos. Vamos. Pero es que si te pones en medio, ¿cómo quieres que te mate? ¿Veis? Cuando se consigue hacer un juego bien... Ahora ya sí. Cuando ya me consigo pasar las cosas, bicho, quita del medio. Muérete. Vale, ya se ha muerto. Jope, el pelo. De verdad, que se me pega. En los ojos. ¡No! ¡No! Pues nada, chavales. Hasta aquí el gameplay de Cuphead Lite de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Es que, de verdad, qué complicado. Qué juego más complicado, por Dios. No me puedo ni pasar el primer nivel. Pues no me extraña. Para no hacer el vídeo más largo, pues ya está. Me cabreo y ya dejo de jugarlo. Por Dios, qué complicado. Bueno, si te ha gustado mucho el vídeo, pues suscríbete, activa la campana de notificaciones suculentas, comparte el canal, dale like, etcétera, etcétera, y nada. Nos vemos en el próximo vídeo. Ah, sí. El link del juego en la descripción. Para que así lo podáis jugar. ¿Sí? Sé. 투apas. Sé. Sé. Sé.